Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a YouNews, gente bella y preciosa. Yo soy Valeria Gómez y es jueves. A un día de viernes y aún no anuncian los nuevos horarios de apagones para las siguientes tres semanas. Pero eso es lo de menos, amigos. Los apagones tienen cosas buenas. ¿No me creen? Pues así lo dice la voz de la experiencia. Ahora mire, veamos la cosa positiva, dos cortes de energía. Entonces la familia, desde que vivimos una época moderna, está totalmente desintegrada. Se sientan todos o nos sentamos todos a la mesa, cuando lo primero que vemos es que el uno coge el celular, no conversa ninguno. Y si dicen algo, alguna pregunta, medio contestan y pare de contar. Ahora con estos cortes de energía. No se tiene televisor. Un radio a pilas lo tiene por ahí, alguno de ellos para escuchar Radio Sucre o se encierra en el carro a escuchar. Pero encerrarse en el carro, encerrarse en la casa o en un dormitorio. Cogen todos y se reúnen la familia en la sala o fuera de la sala. Y está papá, mamá y todo el mundo conversa y conversa y dialogando. Eso es lo positivo que se puede ver. Que de una u otra forma, con estos problemas gravísimos que todos estamos disgustados, con los cortes de energía, pero que hay que comprenderlos de una u otra forma, nos llega a unir más a la familia. Parece mentira, mi querido economista, y lucha. Ya quiero que se vaya la luz para conversar con mi mamá. En todo caso, mientras esperamos los nuevos horarios, el mundo sigue y la tarde de ayer nos dio un golpe fuerte desde Argentina. Y vamos a hablar de ese tema con Ariana Suárez. Hola, Ari. Hola, hola, Vale. ¿Cómo estás? Ari, a ver, tenemos noticias dolorosas. Pues sí, desde Buenos Aires llegó anoche la noticia del fallecimiento de Liam Payne, ex miembro de la difunta banda británica One Direction. El cantante habría estado en el hotel consumiendo sustancias sujetas a fiscalización y en un potencial brote psicótico habría saltado desde el tercer piso hacia el patio interno del hotel, perdiendo la vida. Qué pena. En todo caso, toda una generación de fans de la banda sufrió el luto en redes, aunque desde luego, Argentina siendo argentina, me metizó el momento en memes irrepetibles que no pondremos acá por respeto. Gracias. Bueno, Ari, la verdad, resumiste bien lo ocurrido. Gracias por ese informe. Gracias a ti, Vale. Bueno, pero también pasaron cosas políticas en nuestro queridísimo país. Desde la asamblea recibimos noticias sobre el juicio político a Mónica Palencia y por eso debemos invocar a Dana Gustav. Buenas tardes, licenciada Gómez. Pues sí, hoy la asamblea se movió y causó noticias. ¡Guau! El juicio político a Mónica Palencia revivió. Una moción del asambleísta correísta Sofía Spín en la que se recomendaba continuar con el juicio fue aprobada con 89 votos. ¿Y eso significa? Pues básicamente que el pleno de la asamblea tiene en sus manos destituir y censurar a Palencia por incumplimiento de funciones. Su argumento principal es la crisis de inseguridad y la ausencia de una percepción positiva alrededor del plan Fénix. Me huele a una telenovela ecuatoriana. Por decirlo de alguna forma. De momento, para poder destituirla se necesita mayoría absoluta, es decir, 92 votos. Esas negociaciones van a estar poderosas, ¿verdad? Bueno, pues sí, Vale. La verdad es que sí. Gracias, Ana, por ese informe. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, su horario de luz será todo el día. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!